El enemigo es uno que está aquí encima. Que es el que se lleva a los millones y que hace lo que nos peleemos entre nosotros. Ese es el enemigo, no nosotros. Entonces, deciros que el que se atreva y no sepa cómo hacerlo puede venir a nosotros a que le asesoremos en lo que podamos y a explicarle cómo puede hacer para que no le amarguen la existencia en su empresa. Que lo hablemos, que lo hablemos sobre todo. Y estamos en un momento donde los astros parecen que se han cuadrado, se están cuadrando y parece que puede haber una pequeña luz de salida aquí. Y que vamos a ver si tenemos, con toda la lucha que llevamos, toda la pluralidad que hemos sido, más un pelín de suerte que nos acompañe, que nos la merecemos, a ver si conseguimos salir victoriosos de esta. Y triunfamos todos y pasamos a una vida un poquito mejor y menos esclavizada. Soy el secretario de la Asociación Estatal de Estrabajadores de Sintes y quiero trasladaros la solidaridad de todos mis compañeros en esta lucha tan desigual y en una lucha de David contra Goliat. Vuestro enemigo era el vuestro, que es Telefónica Asesina. El mismo capitalismo, explotador, especulativo, corrupto y delincuente, con más poder que el Consejo de Ministros de este país. Si luchamos podemos perder, pero si no luchamos ya hemos perdido. La unidad es el arma más poderosa que tenemos los trabajadores y que desgraciadamente a veces no sabemos utilizar. Sin unidad no se consigue nada. Tenéis en este momento a vuestro favor algo que nosotros no tuvimos. Y es que este país está cambiando políticamente, con nuevos partidos políticos, movimientos sociales muy sensibles con los problemas de los ciudadanos y la clase trabajadora. Eso favorece mucho las reivindicaciones que estéis llevando a cabo. Y de hecho, las grandes empresas empiezan a estar preocupadas. Os pedimos que no os desmoralicéis y que no caigáis en la resignación. Y lo que estáis haciendo tendrá consecuencia positiva en todo el sector. Y que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Salud y saludos a todo sector. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina